Bueno, ahorita voy a venir, ¿eh, mi hijita? Ándale. ¿A dónde vas a ir? A un mandado. ¿Con quién? ¿Qué te importa? O sea, es grosera, mamá. Te estoy preguntando bien. Uy, con un amigo. ¿Un amigo? Tengo novio. ¿Qué? ¿Novia de dos, mamá? Ay, ¿pero por qué te enojas? ¿Eh? ¿Qué te molesta? Que yo tengo novio y tú no. ¿De qué hablas? Tienes envidia, ¿verdad? ¿Envidia de qué, mamá? ¿De qué estás hablando? ¿De que haya sido un asilo a sacar un viejito para estar con él? ¿No te cansaste de cambiarme los pañales cuando estaba chiquita que ahora quieres cambiárselos a un viejito? ¿Pañales? ¿De qué hablas? Pues del viejito con el que estás saliendo. ¿De quién más? ¿Mi viejito? No, mi vida. Mi novio tiene 22 años. ¿Qué? Mamá, podría ser tu nieto. ¿Qué te pasa? Me pasa que me siento enamorada. ¿Y esa bien? La ama de lo que está enamorado. ¿De tu pensión? ¿Eh? ¿Te ve con signos de pesos que no lo ves? ¡Qué feo! ¡Qué feo que no me quieras ver feliz! Nada más porque tú estás sola y amargada. Claro que te quiero ver feliz, mamá. Pero no con un mocoso que no tiene nada que ofrecerte y que nada más te va a sacar el dinero. Pues eso es lo que tú crees porque ofrece mucho. No me lo quiero ni imaginar. Gracias. Ay, pues si quieres le digo que te presente un amigo. No, gracias. Ya me viera yo de ridícula en la calle andando con un muchachito de la edad de mi hijo, mamá. Pues tú te la pierdes. Yo ya me voy. Ándale, viejita. Voy a enseñar al niño a caminar. ¡Viejita tu abuela! Pues viejita y todo, pero mínimo no anduvo de ridícula con niños saliendo. ¿Eh? Si se dan cuenta de eso, se vuelve a morir nada más del impacto. ¡Muy! ¡Amarcada! ¡Adiós! China, a saltacuna. Te van a meter a la cárcel. ¡No me hables a mi palita a sacar, eh! En esta casa no hay ninguna. Está completa. ¡Amarcada! ¡Un jovencito! Oye, niña. ¡Chamaquita! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Se dice mande. ¡Mande! Ven a hacer cochinero que tienes en tu cuarto, niña. ¿No te da vergüenza? No, para nada, eh. ¡Qué miedo! Hasta una rata debe andar perdida por ahí entre tanto cochinero que tienes. Quiero que te pongas a limpiar tu cuarto, ¿eh? Y que lo dejes bien ordenadito. Ay, mami. Pues necesito tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo pone todo en su lugar. Mira, pues yo creo que vas a necesitar bastante tiempo, fíjate. ¿Por qué, mami? Pues por el chan... ¡Claro te voy a meter! ¡Ay! Y ahora sí, también tómate tu tiempo para que recojas todos los dientes que te acabo de tumbar. ¿Eh? ¡Payasa! Y quiero todo limpio. ¡Me dolió el chan... ¡Claro, eh! Pues fue para que te doliera, no para que te rieras. Me cojo todas las ideas, Michael. ¡Ay, qué vacaciones! ¡Qué rico! O sea, tú me lian, chamita. Lo único malo es que le tengo que aguantar la cara a todas aquí en la casa por dos semanas. Mi modo. Oye, mami. ¿A dónde nos vas a llevar de vacaciones? Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pues yo no soy tu mamá. Pero... Bien, gracias. Ya, pues dime. ¿Qué? ¿A dónde nos vas a llevar de vacaciones? A ningún lado, chavaquita. ¡Ay! ¿Cómo que a ningún lado, mami? Si son vacaciones. ¿Y? Que todas mis amiguitas y sus familias se van a ir a la playa. ¡Ay, pues qué padre! Que les vaya bien, mi hijita. Yo ahorita no tengo dinero, ¿eh? ¡Ay, no! En esta casa nunca hacen nada. Todos son bien aburridos. ¡Ay, sí! Está bien, está bien. ¡Ay! ¿Y si pidas un préstamo? ¿Para qué? Pues para irnos de vacaciones, mami. ¡Ay, chavaquita! Estás loca. Mejor ponte esa tarea a ver qué hace. No creo que no te hayan dejado. ¡Ay, no! Eso lo voy a un día antes de entrar a la escuela. ¡Ay, pues entonces no estés fastidiando! Y desapareces de aquí. A ver, ¿qué te pones a hacer? ¡Ay, mamá! Que estoy apta de que nunca nos sacas a ningún lugar. Yo quiero sentir el sol y el agua en mis pies. ¡Ay, pues llena una cubeta con agua! Te sales afuera ahorita que está bien rico el sol. Mete las patas en la cubeta y ahí te quedas un buen rato. Para que sientas el agua y el sol, mi hijita. ¡Ándale! ¡Ay! ¡Me caen gana! ¡Ya me voy! ¡Al fin! ¡Y va enojada! ¡Qué fácil que la haces para pedir cosas! ¡No! ¡Qué horror! ¡Pero estoy agotando rápido porque sí no! ¡Bueno, mamá! ¡Ya me voy, eh! ¡Ándale, pues! Oye, 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 oye. ¿A dónde vas con esa maleta? Pues de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Y con permiso de quién? Pues ya soy una adulta, mamá. No tengo por qué pedirte permiso. Pero te sigo manteniendo y sigues viviendo en mi casa. ¿Ya vas a empezar? Sí, ya voy a empezar, fíjate. ¿Y cómo vas a ir a todo esto de vacaciones si no tienes dinero? Porque mi papá me mandó dinero. Ah, sí. Déjale llamar a tu papá para preguntarle. ¿Dónde está mi celular? No, no lo hagas. ¿Qué te dije de que estuvieran quitando tus amigas afuera? Ahora sí se les va a armar. ¡No, mamá! Déjate estar. ¡Chamaca! El señor que está afuera es el mismo que vino por ti la otra vez. ¿Me podrías explicar eso? ¿Podría ser tu abuelito? ¿Es tu papá de azúcar, chamaca? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es el concierto! ¡Ah! ¡Pero que yo! ¡Ah! Te quedan dos deseos. Besos en el cuello. Me derriste caramelo. Ay, mami, qué bueno que te veo. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa, amiguita? ¿Qué quieres? Oye, ¿qué se siente tener una hija tan bonita? ¿Qué se siente tener una hija tan bonita? Tener una hija tan bonita. Pues no sé, chamacita. ¿Por qué no sabes, mami? A ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué se siente tener una hija tan bonita? Ay, no, no sé, chamacita. Si quieres, pregúntame a tu abuela. A ver, ¿qué te dice ella? ¿Y yo para qué le voy a querer preguntar a mi abuela? Pues porque tu abuela me tuvo a mí. Y mira qué hermosura. Ay, qué concazas, oye. Ya, mami. ¿Qué quieres, niña? ¿Qué se siente tener una hija tan bonita? A ver, mamá. Tienes tres hijas. ¿Y no puedes decir que eres una hija tan bonita? ¿Pero qué tiene que ver? Ninguna de las tres salió bonita. Ay, no puede ser. Lo que estás diciendo es en serio, ¿no? No, 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 no. Ya, ya, déjame en paz. Ponte a jugar, doctor. Mira. No tengo hijas bonitas. Pues mi abuela va a decir lo mismo de ti. Que no tiene hijas bonitas. Y si las tiene, no eres tú. ¿Qué dijiste? ¡Nada! Que aquí estoy jugando con las muñecas. Hasta que estoy en el concierto de aquellos. Ah, siña, pa' qué. Ey, ey. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Las brazos y regaños están por despedernos. Están listos para esto. Ey, ey. Que venga el perreo. Chamaquita. Chita esa música, por favor. Ay, mami. Ay, al fin termine de limpiar la cocina. Porque si no lo hago yo, aquí nadie hace nada. Ay. Me cuelgo horrible. Como terror muerto. Ay, qué osco. Mira esta. Ay, ay. En la misma posición. Desde hace horas que me metí a limpiar la cocina. Oye, hijita. ¿No oír? Niña. Ándale. Chamaquita. Ay, ¿qué pasó, mami? ¿Por qué grita? Porque tengo rato hablándote y no me haces caso. Pues no te escuché. Pues no. Porque estás toda tonta viendo el juego ese. Por eso no haces caso. Oye. Nada más me recuerdo que el lunes ya atrás a la escuela, ¿eh? Ay, no me recuerdes eso. ¿Por qué eres tan cruel? Solo te aviso porque no te he visto hacer tareas. El domingo la hago. Bueno, tú sabes lo que haces. Solamente no quiero que el domingo a las 10 de la noche me estés diciendo, mamá, se me olvidó que tenía que comprar esto porque te voy a agarrar como trapeador por toda la casa, ¿eh? Sí, mami. Ya dígame. Oye, niña. Mándale. ¿Esa pijama yo no la he lavado? Pues porque no me la he quitado. Pero la última vez que la lavé fue el día que saliste de vacaciones. ¿Y qué tiene? Y no te la he quitado desde ese día. Pues no hemos salido a ningún lugar. Pero sí te has estado bañando, ¿verdad, niña? No. Tampoco. ¿Cómo crees? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Con razón? ¿Algo huele horrible? ¿Eres tú? Ay, claro que no, ¿eh? Por favor, ¿te metes a bañar? Ahorita que termine de jugar. No sé qué. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahora después, párese. Y métase a bañar. Porque si no, le borrajo esto en el lobo. Y con cuidado. Ahorita que te metes a bañar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no vayas a ir corriendo la pijama. Me asustaba que la dejaste con todos los colores que le dejaste. Ay, qué graciosa, ¿eh? Cosa cochina. Con razón me daba olor a perro muerto. Pues si era ella. Y ahora ya te voy a tallar el cabello, ¿eh? Hasta rastas a detener ya ahí.